Hola a todos, ¿cómo están? Nuevo video para el canal. En el día de hoy te explico cómo obtener el kit Jack Gullinger para la Basilic. En este reto semanal 7 en multijugador y Warzone. Acompáñame que te voy a contar. Recuerda que siempre es necesario realizar 5 desafíos de los 7 propuestos y también que lo puedes hacer combinado tanto para multijugador como para Warzone. Los retos para multijugador de esta semana son los siguientes. Primero, 25 bajas de operador con armas duales recomendadas. El segundo reto, 10 bajas limpias con la mira de hierro con un fusil táctico. El tercer reto, obtén 15 bajas de operador con un arma corta con silenciador. El cuarto reto, 15 bajas de operador con tiros a la cabeza con un arma corta recomendada. El quinto evento, 10 bajas limpias de operador con armas cortas recomendadas. El sexto, obtén 5 bajas de operador deslizándote o en el aire con la pieza de repuesto Jack Schmincke, que es la que utilizamos en la Orus. Y el séptimo, obtén 3 bajas de operador con un cargador 5 veces con un arma corta recomendada. Para estos retos y hacerlo mucho más sencillo, yo utilicé la arma la Renetti, la coloque en duales. Pero con esta misma arma hago el reto número 1, el reto número 3, el reto número 4 y el reto número 5. Uno todos estos retos y obviamente pues me va a rendir bastante, ya que el reto número 1 pues hay que bajar con un arma corta. Y el reto número 3 dice donde al inicio del arma se coloque un silenciador y le colocamos el silenciador y las bajas de manera rápida. El cuarto reto me dice que por supuesto con un arma corta y haga bajos con tiros a la cabeza. Eso lo puedo hacer así de sencillo. Y el quinto, 10 bajas limpias. Eso quiere decir que no te vayan a tocar ni a detectar y que ninguna bala te toque. O sea, sencillamente ahí si te dan cuenta hice 1, 2, 3, 4 retos así de sencillos y pues me rindió bastante. Realmente no me demoré más de 40 minutos haciendo este reto en multijugador y lo combiné con algo en Warzone. Ahora para los retos en Warzone nos solicitan que en Urquizistán hagamos 10 bajas de operador en el área norte que es resort, power, seaport y cargo. En la zona este military base y far. En la zona sur, citysurf y mainor. Y en la zona central, old town y low town. Acá ya realizas cuatro eventos en una sola partida y lo recomendable es ir por zona. Si lo que te aconsejo es sencillamente si vas a la zona del low town, haces una baja, dos bajas, tres bajas, pues obviamente acabas esa zona y ya te diriges a otra zona. Si te vas por este lado para realizar los eventos. El quinto evento que nos están solicitando es termina entre los 10 mejores tres veces. Aquí ya se redujo bastante. Ya solamente nos piden tres veces y realmente bastante fácil. O sea, en Battle Royale el resurgimiento consigues una muy buena posición y esta te va a contar. El sexto evento completa cinco contratos también. Si te das cuenta nos lo redujeron bastante y pues obviamente vamos en la ejecución de contratos, vamos avanzando y esto todo lo puedes hacer en saqueo, donde yo fue lo que lo intenté. Y en Warzone nos dicen que habramos 30 alijos en suministro. También lo podemos hacer en saqueo en Warzone y así nos va a contar pues obviamente todo esto. Estos tres retos, el quinto, el sexto y el séptimo, lo puedes hacer en una sola partida o en dos partidas máximo de saqueo y puedes ir haciendo en una buena posición los contratos y obviamente pues abrir los alijos que no te demoraría bastante nada, nada para esto. Y así es básicamente como yo realicé los retos, hice realmente cuatro de multijugador y lo combiné con alguno de estos de Warzone y pues por supuesto obviamente ya tuvimos el desbloqueo de esta arma. Ahora le estoy haciendo unas pruebas a esta Vasily y se ve que mejora circunstancialmente en la cadera y el control del retroceso. Pero realmente este kit no tiene como mucha incidencia o marca una diferencia respecto a lo que hemos recibido en esta temporada. Yo creería que más bien es como un kit de transición debido a que solo nos falta una semana para lograr el desbloqueo de ese camuflado que tanto hemos trabajado durante las siete semanas anteriores. Ahora en los comentarios me puedes decir si ya lo obtuviste y cuáles son tus impresiones de esta pieza de repuesto o este kit que viene para esta Vasily. Obviamente los estaré leyendo y respondiendo a la brevedad posible si tienen algún inconveniente. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe. No olvides compartir este video con tus amigos. Cuídense mucho. Chao.